Daniel Ferreira llegó al F.S. Melgar días antes de que se inicie el torneo del Inca. A pesar de no haber realizado la pretemporada junto a sus compañeros y no tener el respaldo ni la confianza del hincha dominó, tuvo la responsabilidad de defender el arco rojinegro gran parte de la competencia. Pero cuando todo parecía que el argentino iba encontrando su mejor nivel, una lesión lo volvió a alejar de las canchas. Acostumbrado ya a estas cosas que suelen pasar en el fútbol, Ferreira dio vuelta a la página y buscará una nueva oportunidad en el torneo Apertura. Tranquilo, tranquilo, luchando el puesto, como siempre, como toda mi carrera, intentaré atajar. Y si no me toca y le toca a Jonathan apoyarlo y luchar por volver al arco, es lo que hacemos todos. Sí, sí, ya pasó, ya pasó. Ahora jugué por lo menos medio tiempo en Cusco, me sentí cómodo, así que ya es el tema del pasado. Ferreira es consciente que la irregularidad mostrada por el equipo en el torneo del Inca los obliga a mejorar en la apertura. El argentino asegura que la actitud será diferente y que el trabajo del profesor Reynoso empezará a dar resultados. Sólido en la idea, más que nada, ya estamos mucho más adaptados a lo que Juan quiere. Ya vimos una diferencia ahora cuando fuimos a jugar contra Cienciano, un equipo complicado y mucho más en el Cusco. Manejamos la pelota bien en el primer tiempo, en el segundo tiempo hasta que aguantó el físico también un partido parejo, con muchas posibilidades de gole para nosotros. Después se abrió, pero me parece que van a ver un melgar mucho más sólido en la estructura futbolística. Finalmente, Ferreira indicó que a diferencia del torneo del Inca, la apertura será mucho más difícil, asegurando que para conseguir el objetivo de campeonar, será importante ganar siempre de local. Va a ser un torneo difícil, como todos los torneos de acá del Perú, en realidad irregulares, en donde si sumas puntos de local, automáticamente estás en la pelea. Es decir que cuidar la localidad es sumamente importante y mejorar para nosotros definitivamente lo que hemos hecho de visita. Me parece que fue el detalle que nos faltó para estar peleando la semifinal. Pero va a ser un torneo difícil, complicado y nos vamos a enfrentar contra rivales definitivamente duros.